El plan de 2 a 3 años de Market America para su propio éxito económico. Invierta de 8 a 15 horas a la semana durante los próximos 2 a 3 años, siguiendo nuestro comprobado plan de negocios y colóquese dentro de ese preciado 5%. El sistema de desarrollo de negocios on franchise de Market America es un plan comprobado para el éxito económico. Es un sistema perfeccionado, estandarizado y uniforme que combina muchos sistemas de comercialización para facilitar la duplicación del éxito de los negocios independientes. Combina las ventajas de las franquicias, las compras desde el hogar, la venta directa, las ventas con descuento, la comercialización digital, las ventas por Internet y el comercio electrónico, pero elimina sus desventajas. Como franquicia, un on franchise provee sistematización, estandarización, sistemas administrativos de avanzada, sistemas de capacitación, herramientas de comercialización, visibilidad creciente y la oportunidad de tener múltiples ubicaciones de negocios. En promedio, una franquicia cuesta más de 150 mil dólares. Esto le da al franquiciado el derecho y privilegio de pagar al franquiciante del 5 al 10% de sus ventas mensuales. Sin embargo, a diferencia de una franquicia, un on franchise no requiere de ningún pago ni de cuotas mensuales y no existen restricciones territoriales. Se puede comenzar con media jornada, flexibilidad de horario y una inversión inicial mínima. Además, hay posibles ventajas impositivas y un bajo riesgo. En vez de pagar regalías mensuales, Market America le paga a usted semanalmente un ingreso residual por negocio desarrollado. El único riesgo es no intentarlo. Hay dos maneras de generar ingresos. Una es proveer productos a través de su portal web de Market America. Gane de 30 a 1,000% por ventas al por menor al satisfacer las necesidades y deseos de 10 a 15 clientes preferenciales. La otra es aprovechar su tiempo y duplicar sus esfuerzos al desarrollar y administrar solo dos organizaciones de venta y distribución. El sistema de desarrollo de negocios on franchise le permite ganar de 300 a 3,600 dólares a la semana por cada centro de desarrollo de negocios. El potencial de ingresos es ilimitado porque puede ser dueño de varios centros de desarrollo de negocios. Si ambos sistemas dieran resultados, el plan tradicional de 45 años y el plan de 2 a 3 años de Market America, ¿cuál preferiría? ¿Le gustaría saber cómo desarrollar un negocio on franchise?